Amigos, muy buenos días. Bienvenidos un lunes más al segundo programa de la carta de la semana. Y aquí me encontráis al principio del programa, limpiando las malas energías con incienso. Pues pongo el palito en su sitio. Muy bienvenidos en este programa, que ya, como decía, es el segundo, en el que empleando el tarot y la ayuda de mis guías, cada semana voy a dar una predicción para cada uno de los signos. Para cada uno de los signos astrológicos, obviamente. Siempre voy a decir y voy a recalcar que todo lo que se diga aquí es orientativo y debe ser tomado como una ayuda, como una orientación. ¿Vale? Pero que siempre tú tienes la última palabra. Además, en este programa acepto hasta tres consultas cada semana de cualquier tema que te esté preocupando, laboral, familiar, de salud, cualquier cosa que te preocupe, pues voy a responder con las cartas a tres personas cada semana. ¿Cómo es el sistema? Pues me tienes que enviar a albertolajas.com, tu pregunta, tu nombre, importante, no hace falta el apellido, tu ciudad y país, y la consulta corta, concisa, al grano y clara. ¿De acuerdo? Y tienes que poner debajo tres números del 1 al 78 para que yo escoja tres cartas que me ayuden a responderte. ¿De acuerdo? Pues dicho esto, vamos a empezar ya con la carta para esta semana para cada uno de los signos. Así que apunte y toma nota. Bueno, pues empezamos con los Aries. Aries, la carta de la semana que te ha salido es la Sota de Bastos. Las Sotas siempre traen mensajes, esto quiero dejarlo claro. Sea del palo que sea, las Sotas traen mensajes. Por tanto, esta semana, la Sota de Bastos, Aries, te trae un mensaje de entusiasmo y nuevas oportunidades que te van a surgir esta semana. Esta semana va a ser el momento de explorar nuevas ideas y proyectos con energía y pasión. Bien, vamos con Tauro. Tauro, la carta del mundo. Tauro, esta carta te está indicando la culminación de un ciclo, el fin de un ciclo, por fin, y en esta semana vas a poder realizar muchos de tus objetivos. Es una semana que vas a tener para celebrar tus logros y prepararte para nuevos comienzos. En el taroz de esta carta es la carta del éxito total, del reconocimiento, cuando una persona en el área que sea llega a lo más alto. Así que muy buena carta para ti esta semana, Tauro. Bien, continuamos con Géminis. Géminis, el 8 de espadas. El 8 de espadas, Géminis te dice que esta semana vas a poder sentirte atrapado quizá o limitado. A veces las espadas, depende del número, indican traición, indican presión, indican angustia. En este caso, el 8, Géminis te dice que esta semana puede que te puedas encontrar en una encrucijada. Por ello es crucial que te liberes de pensamientos negativos y que busques siempre soluciones creativas a tus problemas. ¿De acuerdo? Soluciones creativas, es decir, más allá del victimismo, buscar pensamientos positivos como si hay un problema y una solución. ¿O qué viene a enseñarme este problema? Siempre hay que ser positivos. Bien, pues continuamos con cáncer. Cáncer, esta semana te sale la reina de copas. La reina de copas te invita esta semana a conectar con tus emociones y con tu intuición. Esta semana cáncer es una semana para que te cuides, para cuidarte de ti mismo, también de los demás. Y sobre todo para mostrar compasión y empatía. Quizá el mensaje de momento no lo entiendas, pero cuando llegue esta semana ciertas situaciones seguro que lo vas a comprender. Continuamos. Vamos con los leos. Leo, el 6 de bastos. Bien, el 6 de bastos indica que esta semana habrá éxito, tendrás éxito y reconocimiento. Esta semana, Leo, tus esfuerzos serán apreciados y vas a recibir el apoyo de quienes te rodean. Normalmente los bastos hablan de trabajo o negocios, pero puede que sea también en otros aspectos. ¿De acuerdo? Vale, continuamos con Virgo. Virgo, la carta del ermitaño. Virgo, el ermitaño te sugiere un tiempo esta semana de introspección, que es lo que invita solo con ver la carta. Introspección, de retiro, de reflexión, de búsqueda interior. Dedica esta semana tiempo a la meditación y a la reflexión para que puedas encontrar la claridad a tu camino. Posiblemente estés en una encrucijada o estés bloqueado o bloqueada y no sepas qué hacer. Pues hay que saber, dice esta carta, cuándo retirarse o apartarse un tiempo para reflexionar. Bien, continuamos con los Libra. Libra, 10 de copas. Libra, el día de copas habla de armonía y felicidad en el hogar y en las relaciones. Por ello, esta semana te invita, el día de copas, a que puedas disfrutar de momentos felices con tus seres queridos y celebrar la unidad. Disfrutar, como dice el Mike Funes, de cada momento presente y no pensar tanto en lo que nos vendrá, el futuro, o lo que nos hicieron o dejaron de hacer. Disfruta esta semana el momento. Continuamos, en este caso, con los Scorpio. Scorpio, el mago, que aquí en la versión que tengo yo se le llama el consultante, pero corresponde al mago. Bien, pues Scorpios, el mago habla de que esta semana debes empoderarte con creatividad y habilidades para poder manifestar tus deseos. Este, esta semana, es el momento de tomar acción, Scorpio, y que puedas aprovechar las oportunidades que se te presenten. Y además, el mago, lo he explicado muchas veces en mis cursos, habla de las capacidades polifacéticas que puedes tener, que tienes, y que debes de emplear, que a veces las tenemos, pero están dormidas. Continuamos, vamos con mi signo, conmigo, con Sagitario, los Sagitario, atentos. Bueno, pues el caballo de espadas. Para todos nosotros los Sagitarios, el caballo de espadas, esta semana nos impulsa a poder actuar con determinación y coraje. Esta semana hay que ser valiente y perseguir nuestros objetivos con rapidez y precisión. ¿Vale? Pues, oído cocina. Bueno, continuamos con los Capricornio. Capricornio, te sale el 4 de oros. 4 de oros. El 4 de oros te advierte sobre la necesidad de esta semana. Tienes que tener equilibrio en tus finanzas, en tus temas financieros. No te aferres esta semana demasiado a lo material y busca más bien la estabilidad, sin ser demasiado posesivo. A veces nos agarramos con fuerza a lo material y pensamos que sin ello no podemos ser felices y prosperar. Lo material es necesario, pero no es totalmente imprescindible. Bien, vamos con los Acuario. Una carta muy buena, una de las cartas más buenas junto con el mundo, el Sol. Bueno, Acuarios, esta semana el Sol os va a traer claridad, éxito y felicidad. Es una semana que vas a tener, dice esta carta, alegría y vitalidad. Y vas a ver resultados positivos a los esfuerzos que has estado haciendo últimamente. Así que la influencia del Sol esta semana para los Acuario, una carta muy, muy positiva. Bien, vamos con los Piscis, los últimos ya, el 2 de copas. Bueno, quiero deciros que esta carta, el 2 de copas, casi habla sola. Veis, las 2 copas con ese símbolo y lo que le rodea, pues normalmente siempre habla de matrimonios, de uniones, de nacimientos de niños. Suele ser la carta en el tarot del matrimonio. Bien, Piscis. El 2 de copas habla esta semana de relaciones armoniosas con tu pareja, con tu mujer, con tu marido y conexiones muy profundas. Es un buen momento para fortalecer los vínculos emocionales entre las parejas, entre tu pareja y poder disfrutar de esos momentos. Esta carta te recuerda que no sabemos cuándo nos vamos a ir. Por tanto, a veces las discusiones de pareja o echar en cara lo que tú me dijiste o me hiciste no tiene sentido. Esta carta te invita a que valores más a tu pareja y que recuerdes que quizá lo que ahora ves negativo, si te faltara, se te olvidaría rápidamente. Bueno, vamos a pasar a las preguntas que me habéis enviado, pero antes dejarme que os cuente algo muy, muy, muy bueno. Si quieres aprender tarot, si quieres sacar el máximo provecho de esta herramienta que es el tarot, si quieres además aprender rituales y trabajar de una forma muy profunda con el tarot, Si además quieres una baraja exclusiva que no existe en ninguna parte, pues el tarot de Merlín es la respuesta. Este libro canalizado por Merlín, además de contener de una forma clara y nítida cómo trabajar con el tarot, como digo, contiene los 22 arcanos mayores pero exclusivos, es decir, son figuras canalizadas con Merlín que él me dijo que yo buscara y con significados diferentes a los que puedes encontrar en cualquier libro del tarot. Como ves, las cartas que estoy mostrando son unas cartas bellísimas. Por ejemplo, la carta del mago, que es Merlín, es una carta preciosa. Así que, el tarot de Merlín, de venta exclusiva en Amazon, es un libro que te va a ayudar a conocer a la perfección el tarot y además con un tarot exclusivo que si deseas lo puedes imprimir en color y tener tus cartas. Amazon envía los libros en 7 a 10 días a tu casa. Así que, date prisa y obtén ya el tarot de Merlín antes de que se agote en Amazon Internacional. Bien, estas tres cartas son para responder a Juan Pérez de Villarreal, Argentina. Juan me dice, hola maestro Rajas, quiero decirle que estoy muy preocupado por mi situación laboral. He estado buscando trabajo durante meses sin éxito. ¿Qué me depara el futuro o qué consejos me puede dar? Bien, pues Juan, estas tres cartas te vienen a decir que en el pasado, en el pasado 5 de oros, este es tu pasado, en el pasado has experimentado dificultades financieras y una sensación de pérdida. Esto te ha generado mucho estrés y preocupación en tu vida, no cabe la menor duda. Pero el 3 de oros, que es tu situación actual, habla de que estás en un periodo en el que el trabajo en equipo y colaboración son la clave. A veces no se encuentra trabajo porque no se sabe buscar equipo. Es decir, di a todos tus amigos, familiares, a gente que tenga empresas, que estás buscando trabajo. Y en el futuro, pues, es una carta muy buena. El carro es éxito y avance. Por ello, si mantienes la determinación y sobre todo aplicas la frase de Buda de si sigues haciendo las mismas cosas, te seguirán ocurriendo las mismas cosas. Es decir, si no encuentras trabajo es porque no estás haciendo cosas distintas para encontrar trabajo. Quizá tienes que abrirte más, hacer formación, enviar currículos a plataformas que hay de búsqueda de trabajo, como InfoJaws, Monster y otras muchas. Es cambiar de actitud y, sobre todo, como dice el 3 de oros, el equipo. Buscar ayuda en amigos, familiares, en personas que conozcas, el carnicero, el pescadero. Corre la boda que estás buscando trabajo. ¿Ok? Vale. Vamos a la siguiente consulta. Bueno, seguimos. En esta ocasión, María Gómez es la que me hace la pregunta. María Gómez de San Pedro, México. Me dice, hola maestro Lanjas, he estado teniendo problemas en mi relación de pareja y no sé qué hacer, si seguir juntos o tomar caminos separados. ¿Qué me aconseja? Bueno María, estas son las tres cartas que me han salido para ti. Bueno, el 10 de espadas, el 10 de espadas, pues habla claramente de que has sufrido muchas traiciones por parte de tu pareja y que has tenido momentos muy dolorosos en esta relación. Y obviamente esto te ha dejado, dice el 10 de espadas, cicatrices emocionales profundas. En el presente, la carta del juicio, que aquí se le llama el ciclo, habla de que estás en un momento de evaluación, como bien dices, y reflexión. Y esta carta, pues te invita a considerar tus experiencias con tu pareja antes de tomar decisiones apresuradas. El 10 de copas es la carta del futuro o la carta que te responde a la pregunta que tú me haces. En el futuro, es verdad que esta carta sugiere una reconciliación y una armonía en tu relación, pero hay un pero, siempre y cuando ambos estéis dispuestos a trabajar en vuestros problemas, a poner las cartas sobre la mesa y poder así encontrar una verdadera conexión más profunda y amorosa. La sensación que tengo con estas cartas, María, es que no ha habido o no hay una conversación profunda entre vosotros dos y quizá eso os ha alejado. Yo te diría que te sientes con tu pareja, le mires a los ojos y les pongas todo lo que sientes, todo el dolor que te ha hecho y que veas en sus sentimientos si realmente quiere cambiar, si realmente te ama o no. Bien, continuamos. En esta ocasión estas cartas son para Pedro Martínez de Santa Clara, Colombia. Pedro me dice, maestro Lajas, le escribo porque estoy pensando en mudarme a otra ciudad para una oportunidad de negocio. ¿Cree que esta decisión será la correcta? Bien, Pedro, en estas tres cartas, en el pasado vemos la carta del loco, es tu pasado, que has tenido una actitud muy aventurera y quizás has tomado demasiados riesgos. En el presente tenemos, está mal colocado, sería aquí, en el presente, tenemos al rey de oros, el rey de oros, pues que te habla de que estás en una posición muy de estabilidad, de seguridad financiera, porque los oros, el dinero, lo material y junto con la presencia del rey habla de mucha estabilidad. Muestra que tienes, por tanto, capacidad para manejar tus recursos de manera efectiva y que estás listo para nuevos desafíos. Y aquí viene el futuro o la respuesta a tu pregunta, que sería el astro o la estrella, pues te promete éxito y que puedes tener la esperanza de que en ese cambio que vas a hacer, en esa transición o en esa mudanza, pues vas a tener éxito. Mudarte a otra ciudad, dice esta carta, va a ser una decisión positiva que te va a traer muy buenas oportunidades y crecimiento personal. Pues amigos, con la llama de mi vela, me despido esta semana. Hasta el próximo lunes, aquí en el programa semanal de la carta de la semana, donde espero y deseo que los consejos de mis guías, mediante las cartas, puedan ayudarte cada semana a tomar sabias decisiones. Que la luz os guíe y muchas bendiciones. Nos vemos el próximo lunes. Música Música